con más información y vamos a hablar del ministro de salud Hernán Condori. No lleva ni un día siquiera en el cargo, pero ya está siendo duramente cuestionado, especialmente por haber promocionado una supuesta agüita milagrosa con propiedades para la salud. Hablamos de esta autoridad con el doctor Juan Morebayona. Él es virólogo, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene un Ph.D. en inmunología comparada. Doctor Morebayona, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Preocupa porque, digamos que de los gabinetes que han precedido a este cuarto gabinete del presidente Pedro Castillo, una de las figuras que más logros había podido cosechar había sido precisamente el doctor Hernando Ceballos. Había podido concretar este avance exitoso en la vacunación y ahora ha sido desplazado del gabinete ministerial por el doctor Condori, que lamentablemente hemos visto que no solo sale promocionando esta agüita milagrosa, sino también ivermectina en plena pico de la primera y segunda ola del coronavirus en nuestro país. ¿Qué opinión le merece esta designación del titular de salud? Bueno, Paco, buenas tardes. Es sin duda una preocupación. Desde el comienzo de la pandemia se ha tratado de combatir a estas personas que difunden fake news, falsedades con respecto a algunos tratamientos para la COVID-19. Y la ivermectina, entre otros, como la citromicina y algunos otros componentes, como el dióxido de cloro, han sido difundidos por precisamente estas personas que tienen un alcance mayor. Sin duda es una preocupación, sobre todo porque el ministro, en este caso Ceballos, ha tenido un aprendizaje durante ese tiempo de la pandemia a cómo manejar ciertos aspectos de una pandemia para la cual la gran mayoría de personas no estamos preparadas y es importante ese aprendizaje. Entonces, lo que preocupa es el cambio, no para mejor, no para tener una persona altamente capacitada que pueda manejar el contexto de una pandemia, sino tener a alguien que precisamente se basa en fake news, en esos tratamientos que no tienen ninguna base científica. Claro, ahora, yo le quiero hacer una pregunta que va un poco más por el lado político, pero no deja de estar relacionado al lado médico, que es el que usted domina, doctor More, que tiene que ver con que si usted considera que el doctor Ceballos ha sido, de alguna manera, sacrificado, entre comillas, por poner al doctor Condori al frente del Ministerio de Salud, además en un momento decisivo y clave para la vacunación de los menores, ¿no? A poco de iniciar las clases presenciales. Sin duda, toda la evidencia muestra que esto ha sido una movida política, sobre todo porque no hay ningún fundamento mayor para remover al Ministro de Salud que ha obtenido bastantes logros, no solamente la distribución de las vacunas, sino tratar de implementar algunas medidas, mal que bien algunas, un balance bastante positivo, y sin duda tiene un tinte político remover, no hay ningún fundamento. Entiendo yo que el ministro, el ex ministro, no ha recibido ninguna explicación para su remoción y eso es lo que preocupa, ¿no? Y si bien es cierto, cambios pueden haber de ministros, la preocupación es en quién entra a reemplazar al ministro saliente, ¿no? Estas denuncias, no solamente denuncias judiciales, sino esta pobre base científica para el tratamiento de la COVID-19 preocupa a todos, ¿no? Sobre todo en este contexto en el que estamos llegando a un tope donde la campaña de vacunación ciertamente está entrando en una fase lenta, digamos, porque precisamente estamos llegando a altos niveles que se requiere alguien con una alta capacidad de convencer precisamente a quienes no se han vacunado y subir ese porcentaje de vacunación. Ahora, precisamente hay algo que a mí me llama la atención con respecto a lo que usted acaba de mencionar y que es importante y que también mencionó el doctor Ceballos ayer en una entrevista a un medio local. Él mencionó en esta entrevista que desde Perú Libre, el partido oficialista, el partido que llevó finalmente a la presidencia Pedro Castillo, hay muchos antivacunas, ¿no? Y pues llama la atención que este personaje, este doctor Condori, que es ahora el titular del Ministerio de Salud, es una persona muy cercana, Vladimir Serrón, secretario general del partido Perú Libre, y qué garantía tenemos de que este señor pues vaya a poder manejar o llevar por buen camino esta importante cartera en medio de este proceso de vacunación, ¿no? Ninguna garantía, ciertamente, Paco, no hay ninguna garantía de que se maneje lo que resta de la pandemia con base científica, que las medidas que se implementen, que la campaña de vacunación continúe en el camino que hemos tenido, no hay ninguna garantía, ciertamente no vemos que la característica que tiene el ministro entrante tenga las cualidades como para llevar la posta de una situación, de una pandemia, ¿no? Estamos en el medio de una pandemia, ciertamente los indicadores se ven positivos, no solamente por la capacidad de la vacunación, sino también por el tránsito al que hemos llegado, y precisamente en este momento en el que tenemos que reforzar esa campaña de vacunación y comenzar a implementar medidas que se adecúen al momento de la pandemia, tenemos en principio un cambio de ministro, pero las cualidades del entrante no cumplirían las características que se requieren para este momento. Ahora, doctor More, en aras de la objetividad también hay que mencionar que quienes apoyan la designación del doctor Condori aseguran que él, con la experiencia que tiene con pueblos originarios, podría acelerar el proceso de vacunación precisamente con las comunidades originarias que no han sido todavía completamente inmunizadas y frente a las que existe una resistencia ante la vacuna por una cuestión de desinformación y una campaña poco adecuada para la implementación de las inoculaciones. ¿Qué opinión le merece esta posición a favor, en este caso, del doctor Condori? Esa podría ser un fundamento positivo para el ministro entrante, sin embargo, su historial no muestra que él esté en favor de los tratamientos con base científica. El tratar de utilizar la ivermectina o esta agua milagrosa que no tiene ninguna base científica, no tiene ningún fundamento biológico para el tratamiento de una enfermedad nueva que nos ha costado miles de vidas, no se enmarca en ese sentido. Sin duda, hay muchos profesionales que podrían contribuir en ese aspecto que menciona Paco, que tengan credenciales precisamente de confiar y que tengan una base científica. Eso es lo que a mí me preocupa en lo personal. Muchas gracias, doctor Moreba Iona, por su opinión. Aquí en 24 horas, en mediodía, hemos conversado con el...